Amigos de todo el Perú, amigos del noticioso, ya están llegando a los corredores del rally, la cara, no saben lo que les espera. ¡Oh, maldición, carajo! Te estoy diciendo no me agarres la pierna, por eso te distrajiste y nos fregamos, marica. Perdóname, mi amor. ¡Help, help! No, yo no uso help, llevo un segundo. ¡No, help, ayuda, baboso! Ay, ¿sabes que la ley C. Suárez le dijo marica a Marco Antonio? ¡Ay, no! Sí es cabrón. Dígame, che, ¿qué le parece el Perú? ¿Le gusta o no? Pero qué me va a gustar, boludo, si me robaron todo, hasta la llanta, ¿viste? Muchos choros. Lo que no me gustó es que cuando entré a Tacna, como soy chileno, me empezaron a insultarme, tiraron piedras, roto de miércoles y todo porque quise orinar en un monumento. ¡Peruano culiao! ¡Viva Chile! Y bueno, no pensé que había tantos choros aquí en el Perú. Imagínate que yo entré con una pelucaza como la vete en computación y mirá cómo me robaron la peluca. Y eso que todavía no llegamos a Lima. ¡Qué basura! Estoy feliz porque estoy llegando al Perú, a mi país, y a pesar de que estoy en el puesto 500, matemáticamente todavía tengo posibilidades. Claro, si se me alogran 480 autos. Lo que sí, los extranjeros disfrutaron de la gastronomía peruana. ¿Qué les pareció? Sí, me cayó bomba la comida peruana. Estoy con una bicicleta terrible. Me comí un rocoto que está quemando, ya sabes qué. Lo bueno es que traje plata, no traje pasta de Argentina, porque si no, no aguantamos, boludo. Espero que nunca más se haga el rally acá en Perú. Decime, Pepe Lepú, ¿qué te parece la tierra peruana? Bueno, es extraordinario. La verdad que no pensé que era un paisaje tan lindo. Y sobre todo la cantidad de serranos. ¡Mucha llama! ¿Y tú, chileno? Pero qué basura es eso, estos peruanos, po. Me acaban de robar el motor de mi cotrimoto. Y no sé cómo, Michi, voy a llegar a la meta, po. Maldita la hora que eligieron a Perú. Epico y chileno, po. Como peruanos, ¿qué consejo le das a los visitantes? Eh, bueno, de que cierren bien sus lunas, que cuiden sus carros, porque hay mucho choro. Y si les roban, que vayan a buscar sus autos en San Jacinto. Aunque sea en pedazo, pero lo recuperas.